Aquí sería Gerardo Vargas el representante. Así es. Va a estar curioso, ¿no? Sí, la mancuerna, pero como te digo, se tiene que tomar todo esto con madurez, con madurez política, tanto ellos como nosotros. Es lo que te comentaba en un inicio, pues que con el tema que me pasó yo no me pienso victimizar. Al final de cuentas, creo que todas las personas que aspiramos a estar en política, aunque sea uno es el mayor o en menor medida, pero es porque queremos ver una mejora social. Es lo que nos motiva al final de cuentas a participar y tanto ellos como a mí me interesa, ellos en general, a mí por lo menos empezar en mi comunidad para ver mejora social. Entonces, pues tenemos que hacer equipo de trabajo. Tenemos que ver lo más conveniente. Y yo creo que obviamente con el criterio de la gente que ya tiene una noción acerca de lo que tú haces, pues le da un interés, ¿no? De apoyar todo lo que tú propongas. De hecho, hay muchas cosas y yo no traigo una campaña de propuestas porque propuestas estamos cansados. Lo que ahorita que me preguntabas es que todos estamos muy cansados, que no nos han prometido. Todos se paran entre nosotros y ya nos los volvemos a ver. Y mi propuesta es de trabajo. O sea, mídenme la oportunidad de llegar y yo les voy a ir demostrando con hechos, pero siempre ustedes apoyando en las actividades que se realicen. Porque si no se incluye a la comunidad, pues nunca vamos a poder lograr mucho. Claro. O no se sienten parte. Regresamos a lo mismo. Yo no me siento parte, entonces no conservo o no cuido lo que se hizo. Sí, de hecho en arquitectura, bueno, más en el urbanismo se utiliza mucho ese recurso de que, por ejemplo, si vas a implementar un parque en una comunidad o en una, ¿cómo se podría decir? Un fraccionamiento. Entonces, pues invitas a la gente a que sea partícipe del proyecto en cierto modo, ¿no? Al menos pintando un mural o algo así para que la gente también tenga ese vínculo afectivo con el lugar y no haya necesidad de detener a un policía, por ejemplo, a un vigilante todo el tiempo porque la misma gente dice, hey, ¿qué estás haciendo con lo que yo hice? Así es. En ese sentido de pertenencia. Es crear un sentido de pertenencia, exactamente. Por ejemplo, en Topolobampo le digo, tenemos un lugar muy bonito, muy bonito. Tenemos uno de los mejores escenarios, la verdad. Pero, ¿qué pasa? La basura, la cuestión que se ve sucio. El lugar se ve sucio. Entonces, se trata de a la gente involucrarla en la cuestión de la limpieza. ¿Sabes qué? No vamos a agarrar a limpiar. No se trata de que yo vaya y te limpie, sino que nosotros limpiar. Pero ustedes, ahora sí, encargarse de conservar el lugar bien, en buen estado. Es limpio. Sí, yo creo que sí, siempre vemos ejemplos de eso, de que gente dejando basura en Topolobampo. Así es. Entonces, como digo, eso nomás es un, a modo de comentario lo hago, a modo de comentario, pero es una manera de hacer a la gente incluyente de un proyecto para que, como te digo, para que realmente, realmente funcione. Sí, que la misma gente lo cuide. Tenemos que cambiar esa perspectiva de lo que es política, de lo que es la democracia aquí, porque normalmente, a pesar de que, entre comillas, hace mucho que terminaron las monarquías, que ya no hay una voz, se supone, absoluta, pues son simplemente un papel, porque muchas veces a la gente no se le toma en cuenta. Salimos a votar por gente impuesta. Sí, es como, como los, como el, ¿cómo se dice? El consumismo, ¿no? Que, que, que te dicen, ah, tú puedes elegir lo que consumes, pero oye, si me estás muestre y muestre a cada rato cosas, pues algo de eso voy a decir, hey, sí, lo quiero, ¿sabes? No es porque yo haya querido, me haya nacido comprarlo, es porque lo estuve viendo y de repente en alguna idealización o algún momento de debilidad que tuve, al estar viéndolo, pues dije, hey, pues no pasa nada si lo tengo, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas ridículas que aparecen en internet, que hay gente que las tiene y soy, o sea, soy partícipe de, o sea, en qué momento, y, o sea, en qué momento llegó el fidget spinner a ser tendencia, por ejemplo. No sé, o sea, es una cosita que gira y ya, y empezó a haber demasiada gente que lo tenía y llegó hasta acá, hasta en el Chinaloa, había un, una promoción que te daban un fidget spinner con un arroz y quién sabe qué cosa, o sea, nadie, o sea, no es como que digas tú, ah, hoy quiero un fidget spinner, ¿sabes? Lo estuviste viendo, lo estuviste viendo, lo estuviste viendo, que al final de cuentas dijiste, pues bueno, no pasa nada si tengo uno nuevo, vamos a ver qué es. Que ese que se trate, pues todos andan con ellos en sus manos. Así es, y en realidad, pues, ¿qué haces? Lo giras y ya. Y ya no, no. Que en sí se supone que, pues, el aparato tiene una función específica para el uso cotidiano, pero que tiene su función en ciertas áreas, pero como allá lo volvieron en su momento, ahorita ya no ves a nadie, sí. Ajá. Pero cuando tú dices que estuvieron en los medios, que estuvieron en todos lados, o sea, a la gente era sensación, pero pasa, pasó ahí. Sí, de hecho, con Minecraft pasó lo mismo. No sé si vi que es el juego, el juego este de los cubitos. Creo que al principio estaba diseñado para que la gente con autismo pudiera, pues, tener como que algo que hacer, una recreación. Creo que era autismo, no estoy seguro, pero pues al final se terminó haciendo una obra maestra de los videojuegos que sigue siendo muy, muy vigente y muy utilizado y ahorita, pues, ya es otra cosa que era al inicio, ¿no? Que era al inicio, sí. Como sociedad también nos volvemos parte de esas industrias y nos volvemos eso, el tema del consumismo. Sí. Y, pues, ellos lo ven como negocio. No es la idea original, pero se vuelve, lo volvemos así muchas veces nosotros. Ajá. Por estar en la onda, por estar en la moda. Sí, sí. Que al final de cuentas es una construcción que nos hacemos nosotros mismos. Así es. Y, pues, esas, al final de cuentas hablamos del aspecto social o del aspecto ese de la industria, de lo que consumismo. Sí, de la monarquía, ¿no? Pero si regresamos al tema ese de la política, sí es mucho más delicado porque estamos hablando de una persona. Del impacto en la calidad de vida de la gente, ¿no? Así es. Una persona va a tomar una decisión que va a tener un impacto directamente en tu economía, en tu salud, en tu entorno social, en tus servicios. Entonces, es algo bien delicado que ya no lo podemos estar dejando tan a la ligera o que cualquier persona llegue a esos cargos de representación, sino que yo creo que ya le tenemos que ir cambiando el chip a nuestra, esa manera que tenemos de votar, porque al final de cuentas siempre están beneficiando los mismos grupos, o ellos, ellos mismos, como lo genera la industria, estos grupos de poder los ven como su empresa, estar dentro de la administración pública, entonces se encargan de establecer todo el sistema para que nosotros sean automáticos, siempre estemos eligiendo a alguien de esa misma línea, de ese mismo equipo. Y pues al final de cuentas vamos como en decadencia porque no se crea ningún cambio realmente en favor o en pro de la sociedad, algo que impacte de manera que tú digas, ah, fíjate, se está innovando, porque en política, no solo se innova en industria, en política también se tiene que innovar.